porque se un se sabe la ischail al cortar las sombras de los muchachos las envenenó con ponzoña como es natural los cuerpos de aquellos dos enamorados murieron enseguida pues quedaron sin espíritu y parece que se convirtieron en cañas gruesas porque habían quedado huecos como esas cañas sin embargo se quejan mucho quizá tú que vives en ciudad no comprendas lo que estoy diciendo o ya no hay tiempo de escuchar las cañas de escuchar el sonido del viento mi hijo me dijo mi abuelo es compañera del hombre pero no es lo mismo nuevamente mi abuelita aclaró porque la luna es fría y a veces hasta hace daño nunca duermas a la luz de la luna volvió a decirme mi abuela porque se te enfriará el cuerpo hijo y amanecerás cubierto y somos apaches poemas música cuentos narraciones extraordinarias invitados especiales y todo lo referente a los habitantes originarios de la gran tenochtitlán es lo que cada viernes a través de la radio comparte shikome mazatle a los habitantes del valle de tolúcar mi nombre es siete venado en la tradición agua mi nombre es raúl miguelo soy uribe y bueno tenemos aproximadamente 10 años sino un poquito más el licenciado luis pantoja ríos nos da la oportunidad de entrar al aire para pues dar información a la gente de lo que los mexicanos ignoramos mucho de la cultura que es una manera de vivir más sana más tranquila y que bueno pues efectivamente gracias al radio se da más difusión déjenme decirles que nuestra cultura somos de las seis culturas madres o sea somos cultura madre junto con los chinos junto con los griegos junto con los palabras sabias de nuestros abuelos al rato traducimos este bello poema y vámonos a méxico tenochtitlán abuelito balán cómo están con si come más en esta situación y entonces a veces tengamos dinero no tengamos a veces tenemos familia no la tengamos sufrimos nos sentimos pobres porque no conocemos quiénes somos los mexicanos entonces de eso se trata de que la gente vaya comprendiendo que nos vayamos valorizando nosotros mismos nuevamente mi abuela aclaró porque la luna es fría y a veces hasta hace daño nunca duermas a la luz de la luna hijo porque se te enfriará el cuerpo y amanecerás cubierto de ids que es el sudor de la luna lo que ustedes mi pequeño llaman el rocío ella era una muchacha muy bella y también muy hacendosa después del trabajo acostumbraban a hacer hacer de noche pequeños paseos en los alrededores de su pueblo y déjame decirte hijo eran muy felices si se ha llamado siempre mexicanidad y dura una hora a veces nos dan los días son los que nos han cambiado empezamos con cinco minutos y pues ahora es una hora y a veces será los lunes a veces los martes a veces los jueves hoy estamos los viernes a las 10 de la noche desde la ciudad de toluca para cuadratín estado de méxico eduardo alonso y